Jorge tuvo la misión en combate cuando era un joven, simpático, carismático y cuando participaba en combate Apenas ni una ruga tenía y tuvo que hacer mil personas reunirlas en el empalme Uy, que se tuvo acá en sí Eso no fue un récord en el empalme Sin embargo, fue una de las cosas más fantásticas en el paso de él Fue un récord en el empalme Exacto Fue uno de los retos más grandes que tuvo, así que veamos Oh, qué bien, fue un récord ¿Qué tal amigos de todo el Ecuador? Aquí estoy para hacer mi reto en el empalme, la ciudad que me vieron a ser Vamos a hacer la ecografía más grande del Ecuador y eso lo vamos a hacer desde acá Porque la gente del empalme ya está preparada, ¿verdad empalme? Así que le digo a todos mis compañeros de combate Somos compañeros, somos amigos, pero lamentablemente fíjense porque el mejor reto va a ser este ¿Están listo? ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Seguro? 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 ¿Empezamos? ¡Ahora! ¡Abajo! 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 ¡La hora! ¡La hora! ¡Ahora! ¡Regresa la hora! ¡Otra vez! ¡Regresa! ¡Ven a gozar ahora, ven a bailar! ¡Si quieres ser más libre, ven a bailar! ¡Sigue tu instinto ya y ven a bailar! ¡Mueva la cintura! ¡Sube volumen! ¡Viene! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, tres, siete, siete, ocho! ¡Y ahora no va a dar el sexo mío! ¡No puede llamar a un viejo santo mío! ¡Si te apagó, se me empame, y no aguante amarra hoy! ¡Eso sí! ¡Ven a gozar ahora, ven a bailar! ¡Ven a gozar ahora, ven a bailar! ¡Ven a gozar ahora, ven a bailar! ¡Ven a bailar! ¡Ven a bailar! ¡Rabiosa! ¡Rabiosa! ¡Con culosa! ¡Con culosa! ¡Yo soy rabiosa! ¡Rabiosa! ¡Daya de amor, ven! ¡Arriba! 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 ¡Por favor! ¡Que si para más! ¡Ven a bailar! ¡Aaah! ¡Oiga, que bancada! ¡Oiga, que bancada! ¡Oiga, que bancada! Primero, edad en ese momento... ¡Mira! ¡Yo estaba... ¿Cuándo? ¡Esta! No, ahí tenía... A ver, esto fue empezando la segunda temporada de combate. ¡Ajá! ¡Veintiséis años! ¡Veintiséis años! ¡Veintiséis años! ¡Veintiséis! ¡Veintiséis años! ¡Veintiséis años! ¡Veintiséis años! ¡Veintiséis años! ¡Veintiséis años! ¡Veintiséis años! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Fue increíble. Entonces, si te das cuenta, no teníamos tarima, tuve que pararme en un carro, con un megáfono, me ayudó mi familia, mi mamá convocó por ahí a las vecinas, las señoras... Ahora, el reto consistía en hacer, por ejemplo, el mío fue, en lo personal, hacer la bailoterapia más grande del empalme. Entonces, y lo logramos, y la gente acorizó, apoyó, fue increíble. ¿Sabes qué? Es que me agradezco para que te metas ahí al libro de Rekord Guinness. Ya pasó, hermano, ya pasó, ya estás gordo, ya tienes arrugas, ya has pasado de noche. A ver, a ver, a ver, el que no tiene arrugas en la cara, tiene bastantes arrugas. Oye, en el codo, en el cuello, todo el mundo se arruga. No, pero compañerita, usted está guapísima, Oriana, sí. Gracias, Sol, eres lo más. Pero, ¿sí sabes qué? En esa época ya Jorge registraba una liposucción. Oiga, uf. En ese tiempo estaba flaco porque me había hecho mi primer alipo. ¿Por qué? ¿Por qué te hiciste? ¿Usted era ridículo si ella era senado? Porque me había hecho una lipo y estaba flaco, pues. Pero en eso igual no era, estaba como de engordadito. Pero no era gordito, gordito, gordito. Estaba como derretido. Estaba como un poquito... Derretido. Col en funda de bolo. Col en funda de bolo. Me está pintando de menos. Yo creo que aprovechando este momento que hemos recordado ese récord de Jorge, ¿por qué no le preguntamos al público si quisiera que nuevamente Jorge convoque a la gente y te haga un récord de este nivel? Oiga, yo siento en realidad que ella no lo haría. Ya no, ¿por qué? Yo no lo llegaría. ¿Pero por qué no? Porque ella no es verdad. En el empalme. Ya no puede ser más tista. No, 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 no. ¿Me refiero a qué? A que siempre que vas a hacer algo, o sea, no lo repetiría. Por ejemplo, si tú me dices, volverías a un reality de lo que sea, no lo haría. O sea, no haría cosas que ya he hecho antes. Haría algo más bien... O sea, buscarías otro reto. O sea, buscarías un nuevo reto, definitivamente. O sea, como para no hacer algo repetido, sino hacer algo distinto. Oye, el millán cinco más grande del empalme. ¿El qué? El millán cinco más grande del empalme. Puede ser, puede ser. Me refiero a toda una calle cantando con la cantidad de personas que lo voy a reunir para cantar. Puede ser la teletón más grande del empalme, así todo el mundo colabora y el segundo no le causa. También. ¿Qué les parece? También. ¿Y ustedes van a animar al empalme? ¿Qué les parece? A él no... ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Por qué no me metas en tu reto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Maracha es colaboradora? ¿Por qué Soledad es colaboradora? ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? No, sí. Pero ¿sabes qué? Sería lindo hacer como... ¿Te acuerdas que estaba muy en moda el flash mob? Hace tiempo, ¿no? Ah, claro. Pero imagínate el villancico más grande del empalme, del empalme. Sería así como que todo el mundo cantando o lo que tú dices para una fundación, ¿no? ¡Muy bien!